Hola, hola, espaltano, no hemos cambiado de sitio, este cuarto mola más, eh, guajaja, es mi cuarto, es mi cuarto, mentira, es de tu madre, es mío, es mío, vas a jugar, levanta un poco la cámara, que me estás poniendo de los nervios, que te pasa la cámara, mira, 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 que guapos todos, guajaja, quita o ver, quita o ver, quita o ver, no hablar, o ver, ¿qué? te estoy hablando, te estoy diciendo pedante en la cámara, pesada, te lo estoy diciendo, jolín, jolín, ya está, a ver, pues si está en el mismo sitio, no, no, no está, ya está, vale, ¿vamos a jugar o qué? pues tú verás, vamos allá, a ver, no, se está conectando, ya empezamos, ya se está conectando, jolín, jolín, venga, ¿vas a jugar tú hoy o qué? Toma, ya empezamos, ya me estás vacilando, no, Nintendo, estás llamando de mi tamaño, mío, 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 y todo mío, no, vale, no, 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 no que se está llevando la del pulpo. Y ahora falta tú, que te van a dar la del pulpo. Mira, ya, ya empieza, ya empieza. ¿Ya está? ¿Ya tengo una paliza? ¡Fío, fío, fío, fío! ¡Coñoncitos furiosos! A ver, vamos allá. ¿Ea qué? ¿Le voy a dar una paliza o qué? ¡Ya! O te la van a dar a ti. ¡Ostris! ¡Ostris! La gente ya es muy cheta, ¿eh? ¿Tú queremos mal a gober? ¡Sí, pues mira, la goberdad! ¡Hace suerte! ¡Pura suerte! Oye, ¿cómo se cambia aquí? ¿El qué? ¿Cómo se cambia aquí? Que yo no quiero atacar a ese. ¡Oh, Inés! ¡Ah, lo que te han dicho en los comentarios del vídeo que si me movía los yo y te iría para allá o para acá, te venía el personaje. ¿Qué es lo que te decía yo ayer? ¡Ya! Eso es lo que hiciste caso. ¡Fua, fua, fua! ¡Venga! ¡Uf! ¡Cou, cou, cou, cou! ¡Ostris! 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 ¡Toma! ¡Vale, ya vamos! ¡Está emocionado, está emocionado! ¡Sí, me he emocionado! ¡Fua! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Cómo se hace? ¡Para, trincalo tú, trincalo tú! ¡Está chumbo que ha ganado, eh! ¡Chico, lo duro, a ver! ¡Cuidado, que te explota eso! ¡Cuidado, corre! ¡Vete, vete, vete! ¡Me ha dejado sin brazos! ¡Fua! ¡Venga, vamos a perder! ¡Fua! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Si jugara yo, pues ganaría! ¡Y lo sabes, oye! ¡Toma! ¡Pero que no puedo jugar ahí! ¡No puedo jugar ahí! ¿Por qué? ¡Porque no es muy grande! ¡Ha ganado al ninja! ¡Ostris, a ver! ¿No hueles de algo? ¿Se ha yufado tu perro? ¡Sí! ¡Fua, qué peces! ¡Que está volviendo la ubicación cerrada! ¡Fua, espantado! ¿Por qué no lo puede yo leer? ¿Por qué no veía? ¡Fua! ¡Híjole, perro! ¿Por qué te has pedido? Que está ahí abajo, el gorrino. Te ha llegado ya, joven. ¡No! ¡No te ha llegado! ¡Espérate! ¡Te lo he hecho para allá! ¡Fu! 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 ¡Sí, hombre! ¡Me están pegando! ¡Fu! ¡Fu! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Yo me voy! ¡Cuando huela bien me avisa! ¡Fua, qué peces! ¡Tata, tata, tata, tata! ¡Mmm! ¡Uh! ¡Me está llegando! ¡Me está llegando! ¡Toma! ¡Que te ha llegado! ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Pues yo no lo doy! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Va! ¡Concentración! ¡Venga, va! ¡Que empieza la partida! ¡Jolín! ¡Otra vez! ¡Madre mía! ¡Ober! ¡La que te va a llegar ahora! ¡Fua! ¡Qué peces! ¡Que de concentración! ¡Fua! ¡Venga! ¡Dios, no puedo! ¡No puedo! ¡Pero vea lo que has comido! ¡Con lo que tú le habrán dado! ¡Madre mía! ¡Fua! ¡Oye! ¡Fua! ¡Ober de verdad que no lo huele! ¡No! ¡Fua! ¿Por qué me dan a mí? ¡Mira! ¡Pero es que no enfoca! ¡Foca! ¡Maldita bruja! ¡No es culpa tuya! ¡La bola te la vas a comer! ¡Toma! ¡Te lo he dicho! ¡Me ha dado! ¡Oh! ¡Yo casi no le he quitado vida, tío! ¡Pero qué es esto! ¡Manta! 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 ¡Tú, tú, tú! ¡No le hago nada! ¡Está matando otra vez! ¡Yo me voy! ¡Sí, hombre, no! ¡Pues llévate la peste! ¡Por favor! ¡Hala! ¿Y ahora qué hago yo aquí? ¡Ober! ¡Ober! ¡No quiero salir! ¡Estoy solo aquí! ¡No quiero! ¡Ober! ¡Bien, juega! ¡La gente! ¡No, justo! ¡Seguro que esta gente está jugando a todos los... ¡Los test estos! ¡Ea! ¡Pues todos no! ¡Porque mira yo aquí estoy! ¡Miradlo! ¡Que puede jugar! ¡Ve! ¡Oh, tío, voleibol! ¡Es que te encanta! ¡Venga! ¡Mira, que esto es fácil! ¡Venga! ¡Ober! ¡Ober! ¡Ya empieza! ¡Ahí, ahí! ¡Por eso no se me ha caído en internet todavía hoy! ¡Estamos de suerte! ¿Ahora seguro que por hablar? ¡Claro, no salvas esto de excusa para cuando pierdas! ¡One point! ¡Mira! ¿Cómo haces eso si yo no lo he tocado? ¡Pues así! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ya, para el otro lado! ¡Para el otro lado! ¡Así! ¡Chau, chau, chau! ¡No! ¡Dale! ¡Por ahí! ¡Machaque! ¡Floca! ¡Ya! ¡Así! ¡Así! ¡Joder! ¡Vas a estallar! ¡Dale, ya! ¡No! ¡Te la has comido! ¡Enteras! ¡Es que no has de nada! ¡Ves! ¡Go! ¡Go! ¡No! ¡Fua! ¡Va! ¡Es un partido de chavadero! ¡Para allá! ¡Sí! ¡Tú! ¡Dale, ahí para allá! ¡Para allá! ¡Yo con fuerza contigo! ¡Para allá! ¡Que les pete, que les pete! ¡Oh! ¡Pfff! ¡No! ¡Qué injusto, tío! ¡Si ya estaba en la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya, espera! ¡De perder! ¡Vaya, espera! ¡Vaya, espera! ¡Vaya, espera! Pues lo que dijimos ayer Empatar es perder, ove Aquí somos espaltanos O se gana, o se gana ¡Perdedora! ¡Loser! 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 ¡Mmm! Vale, voy a coger al chaty No sé para qué, porque voy a perder igual, pero bueno ¡Uy, serpentina! ¿Qué carajo es esto? ¡Pues pruébalo! ¿Y este? ¡Combate! ¡Hace mucho color aquí, eh! ¡Entre la ventana! ¡Y la peste! ¡Tío, me voy en directa! ¡Para que te abanique más lista! ¡Soplame! ¡No me abanique! ¡Soplame! ¡Te puedo escupir! No sé qué hace lo de las serpentinas, pero bueno ¡Pues lo probas ahora, ove! ¡Tío! ¡Pero dale para tu lado! ¡Fua! ¡Hala! ¡Tío! ¡Pero me ha hecho la mentira esta! ¡Hay un gancho de derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Chu! 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 Oye, ¿esto no se ha soltado así? Había un moto pasatado Con el de deslizar, pues te esquiva lo ataque, ove ¡Fua! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Qué le voy a dar! ¡Si estáis pegando! ¡Mírame! ¡Tienes que practicar más! ¡Fua! ¡Más amonilla! ¡Adiós! ¡Y negro, no! ¡Eh! ¡Adiós! ¡Bye, bye! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Qué triste! ¡Fua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero no te vayas! ¡Me voy a pegar aquí como una cartija! ¡Ove! ¡Vin! ¡Vin! ¡No! ¡Vin! ¿A que te veo todo lo que sí tú? ¡Qué! ¡Me voy! Pues nada, ¿lo vamos a dejar aquí o qué? Pues tú verás, ¿no me ha ganado ni una? ¡No! ¡Ve! ¡No! Así vamos a dejar la partida ¡Venga, va! ¡Una victoria por lo menos! A ver, ¿qué hacía la serpentina? No le doy yo el rollo de ser la serpentina, ¿eh? Por lo mejor le entra en el ojo y le despista Mira, tío, ¿por qué es tan fácil cuando estás en el modo de entrenamiento? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nadie te está pegando, ove A ver Pobre J.Kirby este J.Kirby va a perder Voy con la mini esa ¡Venga, va! ¡Amor! ¡Ove! Como me dice a mí verás que estoy viendo... ¡Ove! Que estoy viendo ese gancho muy cerca de mi cara ¡Ay! ¡No! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Me ha venido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha venido! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha venido de verdad! ¡Ah! ¡Ove! ¡Que! ¡Te he pegado! ¡Me ha hecho daño! ¡Te he pegado! ¡Ah! ¡Me ha venido de verdad! ¡Ove! ¡Me ha venido! ¡Me ha venido! espalda no vamos a mi cara triste bueno es triste jolín que me ha dado un tortado de verdad tú no tiene remordimiento o qué cuando me saco un chichón por aquí la culpa es de ella la culpa es de ella jolín me voy o ver adiós nada te vaya jolín maldita a ver ooooh estoy sudando te aguanta por pegarme por pegarme tú no hay masaje y me acaricia que me ha hecho daño me da un besito no eso no eso no que 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 no quita jolín bueno pues ya está ya he ganado ya está sí me he cansado bueno me va a hacer un traje a cambio de porrozo que me ha pegado o qué si me das el toque pide una vez me lo estoy pensando me lo estoy pensando a ver que me hace toma dile dile a nintendo play o se me cae que se me cae play for espaldino dile a nintendo que te haga un joy con o menos no suelte no vale nintendo me ves tú ves esto es muy grande para mi eh yo con esto no puedo jugar no puedo jugar no puedo jugar no puedo jugar no puedo fuera de mi canal fuera de mi canal tira jolín ostri ostri espaldano pero que hacéis con vuestras vidas que no suscribí a mi canal mío 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 y sólo mío a ver que yo dejo que me suba vídeos porque es la dilución pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos y mientras os suscribí a mi canal pues podéis ver este vídeo y este porque yo lo sugiero porque seguro que os molan ya wah-hah-hah-hah-hah-hah